Hola amigos de Youtube hoy les traigo un nuevo video de animales extraños, en este video me ayudara la pollita sexy con algunos animales. Hola amigos es un gusto estar en este video, hablando de animales extraños yeeey. Y hoy tenemos un invitado especial al canal y ese es... Hola amigos soy el oso mas chingón y buena onda y hoy ayudare a hacer este video hablando de unos animales feos y extraños xd xd. Y bueno amigos yo seré el primer en decir algunos animales extraños y feos como yo. Ijijijiji no es cierto yo soy bello. Ja 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 callate maricón que tu eres tan feo que a Freddy le provocabas pesadillas. Eres tan feo que no esquivas a las balas, ellas te esquivan a ti. Eres tan feo que en tu casa nadie enciende la luz para ver tu feo rostro. Ja 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 callate maricón que por lo menos tengo ricos culos. Tengo novias, y tengo sexo con chicas frecuentemente. Y tu lo único que haces es meterte el dedo xd xd jaja. Ok ya no te diré mas. Ya callé en cepar de niñatos vamos a empezar el video ya, porque me aburro. Y bueno amigos empiezo ya porque este game bird no me deja proseguir con el video. Deja empiezo con este animal algo extraño que es el armadillo rosado. Uno de los mamíferos más raros del mundo, el pichicio gomenor es también uno de los armadillos más pequeñas conocidos. Y es uno de los únicos mamíferos subterráneos de América del Sur. Se puede encontrar en Argentina y tiene hábitos nocturnos. Voy con el segundo que es el ai ai. Este pequeño lémur es nativo de Madagascar y tiene una curiosa manera de encontrar comida. Primero, se toca los troncos de árboles con sus manos, para saber si están huecos, luego con los dientes, abre un pequeño agujero en el tronco, y, finalmente, usa su dedo medio para sacar las largas y los insectos en el interior del agujero. Este es el tercero y es el el apodos cepalopus. Apodado tufted de er, algo así como ciervo copetudo en inglés, el cepalopus es un mamífero extraño que se encuentran en los bosques del centro de China. Los machos de esta especie tienen caninos en forma de colmillo alargados, lo que les da un aspecto de vampiros. Voy con el Grimpoteutis. Sus aletas semejantes a orejas le valieron el apodo de Pulpo Dumbo en referencia al famoso elefante volador de Disney. Vive en aguas profundas del océano, de 3.000 hasta 4.000 metros de profundidad. Voy con el Marra. Mamífero de América del Sur, también conocido por el apodo de Liebre Patagónica un nombre impreciso, ya que la Marra es un pariente muy lejano de las liebres. Bueno amigos sigo yo. Este es el rata topo sin pelo. Una prueba viviente de que la belleza no lo es todo, estos roedores africanos tienen, de acuerdo con una serie de estudios, una mayor longevidad que la de los animales similares y además, una gran resistencia al cáncer. Es la única especie de su género, heterosepalus. Voy con el siguiente que se lee el delfín del irrawadi. Se encuentra en las regiones costeras de Asia y la India. Voy con el siguiente que se el gase la jirafa, antílope que habita en las regiones heridas de África. A diferencia del Marra, hace honor a su apodo. Voy con el siguiente que se el dugongo. A pesar de que puede lograr unos respetables 3 metros de largo y media tonelada de peso, el dugongo es el miembro más pequeño de la Orden Sirenea, de la que forma parte el manatí. Lo creas o no, su nombre deriva de la palabra malaya para sirena, Duyung. Voy con el siguiente que se el bavirusa. Típico de algunas islas de Indonesia, este animal puede alcanzar 105 centímetros de longitud y pesar alrededor de 90 kilogramos. Voy con el lamprea. El extraño aspecto de estos peces de agua dulce no lo ha salvado de ser un ingrediente culinario. Voy con el siguiente que se el fosa XDXD. Cazador solitario de la isla de Madagascar. Voy con el siguiente que es el toponariz de estrella. La nariz de este animal puede no ser la más bonita, pero es muy útil. Los apéndices que salen sirven como órganos del tacto, que compensan su falta de visión. El toponariz de estrella se encuentra en América del Norte y por lo general viven cerca de los ríos. Este es un animal muy extraño. Voy con el colugo. Gracias a una membrana que se extiende a las yemas de los dedos, los hombros, los tobillos y la cola, el colugo pueden deslizarse entre los árboles. Es especialmente práctico, ya que requiere de un gran esfuerzo para subir. Y bueno por último me toca a mí decir más animales extraños. Voy con el kiwa hirsuta. Su gran tamaño, 15 centímetros de largo, y los pelos que cubren las patas de este crustáceo le dieron el apodo de cangrejo yeti. Fue descubierto en 2005 en el Océano Pacífico Sur. Voy con el Loporrina superba. El bajo número de hembras de esta especie causa que los L superba compitan con impaciencia por una pareja. Es conocido en inglés como Super Bird of Paradise, el soberbio pájaro del paraíso. Voy con el Cichrolutes marsidus. Este se parece a Mario de Mario Bros XD XD, Cichrolutes marsidus es a pesar de la cara sombría, el P marsidus no tienen mucho de que quejarse. Gracias a su estructura física, un poco menos densa que el agua, este pez puede flotar sin tener que gastar una gran cantidad de energía. A diferencia de la mayoría de los peces, se pega a sus huevos, sobre los que se sienta hasta que eclosionan. Voy con el otro que es la tortuga gigante de caparazón suave. Poco común, esta especie de tortuga pasa gran parte de su vida enterrada en la arena, con solo la cabeza por encima de la superficie, esperando a saltar sobre los peces y crustáceos desprevenidos. Su caparazón no es tan rígido como el de otras tortugas. Voy con otro que es el gerbo. Animal parecido a un hámster con patas largas este pequeño, y de verdad es diminuto, su cuerpo mide menos de 10 centímetros, es un roedor saltarín que normalmente se encuentra en Mongolia, China y el noreste de África. Voy con el último es parecido a un cangrejo con patas largas que es el Macrocheira Caenferi. Hasta la fecha, la M. Caenferi tiene el récord de los artrópodos más grandes del mundo, teniendo un máximo de 4 metros con las patas estiradas, y pesando 20 kilogramos se encuentra en las aguas profundas del océano pacífico, en especial junto a Japón. Y bueno amigos, esto han sido algunos de los diversos animales extraños que existen en este mundo. Gracias por ver el vídeo. Gracias amigos, espero que les guste este vídeo, luego traeremos más invitados para hacer vídeos, con lo cuendo jejeje, y por cierto, hoy le pagaré a Ted con algo íntimo jeje ja 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 xd xd. Yeaaah bitches, hoy tendré una noche de pasión con la pollita sexy y yey yey yey. Trabajar así me encanta, espero y ella hoy en la noche se ponga loca y ruda ja ja xd. Bueno amigos, fue un gusto estar con todos ustedes, nos vemos pronto. Mal nacidos no me invitaron a su video si yo soy el de la voz más sexy Cállate cabrón que tu serás la voz de los personajes aleatorios que pondré en los videos Hoy no te llame porque no me ibas a servir xd 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 Ok Y bueno amigos hoy sin más que decir hasta luego Suscribanse y denle a like